Debate de 4 Debate de 4 ¿Qué definimos, mi estimado Mauricio, como un festival gastronómico? Bueno, un festival gastronómico Festival viene de festividad, ¿no? Podría ser una festividad, una fiesta Hasta un mismo carnaval Yo lo veo desde el punto de vista Si hacemos un festival gastronómico Checar primero El origen de cada lugar De cada ingrediente, por ejemplo Y tratar de que eso trascienda Hacia todo el Por ejemplo, hablando en el caso particular Acá de Tabasco Primero que se conozcan bien Los ingredientes a nivel local Estatal Para eso es poderlos proyectar a nivel federal Y que, bueno A nivel mundial, llamémoslo así Para que la gente en realidad conozca Y trascienda el Mote de un festival Porque, bueno Festivales tenemos bastantes Y no solo en Tabasco Los tenemos en toda la República Tenemos festivales en Bueno, el festival del Mole O la feria del Mole Que se hace Porque también, bueno Vamos a tratar de entender Si festival o feria Lo vamos a tratar O llevar el mismo concepto Tenemos el del tamal Que también lo hacemos en los meses A veces de noviembre O el otro se hace en febrero Tenemos también el festival El de chocolate Que se hace aquí en Tabasco En los meses de noviembre Sí Entonces Vamos a ir abordándonos De cada uno de ellos Pero aquí Yo creo que parte interesante Y que nosotros queremos ir también Platicando es ¿Qué beneficios le encontramos A un festival? Ok Sí, pues Bueno Yo digo que primero Hay que saber direccionar Bien Un festival ¿No? ¿Qué te aportan A ti como organizador? ¿Y qué te aportan A ti como visitante? Estábamos platicando Con la maestra O sea Sí está muy bonito Está muy grande el lugar Es un emporio Donde se está realizando Sí, pero no O sea Tiene capacidad Para diez mil personas Y llegan cinco A saludarme Entonces O sea ¿De qué me sirve? A mí Yo por ejemplo Si me dedico a hacer Chocolate Por ejemplo ¿Qué tú me ofreces Como vitrina Para exhibirme Como festival? Para que yo invierta Los Llamemos Ponerle un número Los mil pesos Que me cuesta llevar A toda mi familia Porque todos nos dedicamos A hacer chocolate Por ejemplo Gasto Hospedaje Gasto comida Me cobran O no A veces me regalan Lo que es El lugar Para yo proyectar Mis cosas Pero bueno O sea ¿Qué tú me das Como organizador Para que yo Promotor Pueda estar ahí? Uno Y dos ¿Qué me das A mí Como visitante Para yo poder Estar ahí? Entonces Hay muchas Cosas que son Dignas De Pues de analizar Y de estudiar Para poder Para no desvirtuar El rollo De festival ¿No? Porque pienso Que una de las Partes fundamentales De un festival Es dar a conocer Obviamente Las tradiciones Y costumbres De cada uno De los lugares ¿No? Aquí el punto De controversia Y yo estaría Totalmente de acuerdo Con el planteamiento Inicial del chef ¿Para qué hacer El evento? ¿Para quiénes? Ahorita que lo mencionaba El chef Y lo hemos platicado En algunos otros Programas Es una estrategia Similar al tema De los congresos ¿A quién va dirigido? Y sobre todo ¿De qué manera Voy a obtener Ganancia? ¿Cuánto le invierto Al evento? ¿Y cuánto va a ser Mi ganancia? Porque si yo voy A hacer un festival Pongamos el del queso Que fue el más reciente Aquí en Tabasco Y la autoridad municipal Y o estatal Va a pagar La mayoría de los gastos Hasta de quienes van Pues yo No encuentro ganancia Claro Si reportamos Hoteles llenos No hay ni siquiera Habitaciones Reportamos Corridas De autobuses llenas ¿Pero quién está pagando Esa corrida de autobús Esas habitaciones De hotel A fin de cuentas No hay una ganancia Como tal Nosotros estamos pagando Un festival de esos Decía hace muchos años Un agente de viajes Muy conocido Acá en Tabasco Ferdus Iba a estar En el tema De los congresos Decía si nosotros Para traer un congreso En este caso Cuando se compite Por un congreso nacional Pago el autobús Pago las habitaciones De hotel Les doy gratis Centro de convenciones Les doy Les regalo La cena O la bienvenida A tabasqueña Y corro con todos Estos gastos Pues donde está Mi ganancia Realmente es muy poco Y alguien diría Bueno Es que nos promocionamos ¿Ante quién? Porque pasa como El tema del aeropuerto Aeropuerto internacional Porque tiene un vuelo Y ya es internacional O decimos Festival nacional Porque hay un invitado De otro estado O festival internacional Porque viene un invitado De otro país Para que nosotros Pagamos Para que venga Ahí Sería un primer punto De controversia En cuanto a Nos conviene O mejor Ese dinero En vez de hacer un festival Lo invertimos en publicidad Por ejemplo Y a lo mejor Ahí ya vamos a tener Una mayor ganancia Que todo este esfuerzo Que se invierte En un festival O en una feria Que también Ese es Un tema Que va muy de la mano ¿No? Hacemos una feria O hacemos un festival ¿Cuántas ferias? ¿Cuántos festivales? Ahorita decías tú En la introducción Tenemos demasiados Quizás Sí No hemos consolidado Uno solo Y vamos a tener Ya 17 O sea Uno por municipio Realmente alguien Va a venir Este Y Y yo escuchaba Y yo voy a terminar No, adelante Ahora que se celebró El festival del queso Un locutor de radio A nivel local Bromeaba Porque le dice a sus compañeros Aquí les traje quesos Y le dijeron Ah, fuiste al festival del queso No, aquí me fui al mercado Ahí los venden todos Era una crítica Era una crítica Con mucha ironía Pero además con mucho De verdad ¿Quién va a ir De Villahermosa A Tenosique Solo para comprar quesos? Cuando los puedes conseguir Aquí en los mercados La pregunta es ¿Y por qué no hacemos? Y también hubo por ahí Una crítica De Ricardo Díaz Leal Un ex dirigente De Canacintra local Que decía ¿Por qué hacer el festival del queso En Tenosique Si allá todos En su casa tienen queso Porque lo producen? Vamos a hacerlo En un municipio Donde esa no sea La actividad preponderante Y a lo mejor ahí vamos a tener Mejores resultados De vender algo Que ahí no ven todos los días O el festival del plátano Pues no lo hagamos En Teapa o Tacotalpa Vamos a llevarlo A otro punto Donde no hay La plantación Ahí se levantan Y Lo voy a decir Coloquialmente Estiras el brazo Y tienes un plátano O en el caso De Tenosique Habría que replantar La estrategia No necesariamente es mala Pero sí quizás Habría que hacerle Sus ajustes Para que Se obtengan mejores resultados Bueno yo voy a comentar Algo con respecto a esto Difiere un poquito En esos comentarios Porque también se trata De mover la economía De la localidad ¿No? Y si nosotros no hacemos O no damos a conocer Lo que producimos Dentro de nuestro municipio Para que después salga Lo que queremos Es jalar gente Estuve a la oportunidad De estar en el festival Del queso Vi mucho movimiento En el municipio Llego No seguido Pero llego Al municipio Y conozco las dos partes Cuando está totalmente pasivo Y vi todo este movimiento Que generó El festival del queso Y encontré Mucha gente De Villahermosa Y hay gente Que vive En Tenosique Que también son De otros países Cuando se les pregunta Qué piensan Sobre el festival Porque fuimos a hacer También otro estudio Muchas cuestiones Te vas enterando ¿No? Vas recabando Ciertos datos interesantes La gente Sí llega a comprar El queso Aunque lo tengan En su casa ¿Por qué? Porque es una gran variedad Porque van a un concurso Donde se va a reconocer Al mejor productor De queso Que está cumpliendo Con las normatividades Que está cumpliendo Con muchas cosas Y que necesita De ese reconocimiento Para poderse lanzar A otro mercado Conquistar otros mercados Y diversificar su producto Exacto Entonces no es nada más La crítica de ¿Para qué? Si aquí en el mercado Lo encuentro Con todo respeto Para mí es ignorancia Porque necesitamos conocer Y para conocer Necesitamos salir Sí, ir al lugar ¿No? Genera fuentes de empleo Un festival O una actividad Del gusto O del Como se le nombre Va a generar Fuentes de empleo Temporales quizá Pero está ayudando Está contribuyendo A la comunidad Si de eso a nada Exactamente A lo mejor No es el festival Que todos nos imagináramos Que a lo mejor Llegue a una talla Todavía más internacional O no sé Que tenga un impacto Todavía mayor Pero estamos en el camino Tampoco podemos ir Tratando de disminuir Ese impacto O minimizar ¿No? Lo que se está haciendo Porque no hay dinero Que alcance Para generar Ese tipo de actividades Platicábamos hace rato El chef y yo La inversión Del festival del queso 10 millones Aporta el gobierno estatal Un millón Y fracción Aporta el gobierno Municipal De acuerdo al reporte Que dieron al final Del festival En total Fueron 11 millones Y fracción La inversión Del festival ¿Sí? Hubo mucho movimiento De productores Tres jueces De talla internacional Los únicos Que hay en México Estuvieron en el festival Del queso Pagados o no pagados Ahí estuvieron Y le dan Un giro A la actividad ¿Sí? ¿No? Pero Haciendo una pregunta Estimado Mauricio Desde el punto De vista gastronómico ¿Cómo beneficio Un festival A los productores? Bueno Gastronómicamente Hablando Podrías ayudarlos En que tú En sus dietas Por ejemplo Aquí se trata De que sea una ventana Yo 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 lo veo Como una pecera ¿No? Es una pecera Donde hay pececitos Adentro Yo soy el pez ¿No? Yo Porque yo produzco Queso Por ejemplo Yo para poder Eh Producir ese queso Y que me sea Eh Rentable Producir ese queso Necesito exhibirlo ¿No? Por eso digo Lo de la pecera Si yo estoy en una buena pecera Y la gente que está afuera Los peces no hablan Los quesos no hablan Los que hablan Somos nosotros Entonces Si yo llego Y pongo mi queso Eh En una mesa Por ejemplo Y yo hablo acerca De ese queso Y le digo ¿Sabes qué? Este queso Es buenísimo Que lo metas Porque te va A contribuir En el X porcentaje De proteína Bla, 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 bla Ok La gente Lo incito A decir Bueno ¿Y a qué sabe? Bueno Pues es un queso De poro Por ejemplo Bueno ¿Y qué es el queso de poro? Porque pues si yo vengo Por ejemplo De Veracruz Pues a lo mejor Si existen Diferentes tipos de quesos Muy ricos Igual de ricos O más ricos O menos ricos Sí Pero no hay un queso de poro El queso de poro Es endémico de Tabasco ¿No? De tenosique ¿Por qué? Por el tipo de leche Que la leche la da una vaca Que se llama vaca tropical Entonces No hay otro queso En otro mundo Ni en Holanda Que es tan rico Y vasto en quesos ¿No? Entonces ¿Cómo contribuir a eso? Bueno Pues fácilmente Yo llego y te digo Que todos los restauranteros De Villahermosa Y todos los restauranteros De Tabasco Utilicen el queso de poro En por lo menos Un plato Y hacerlo Pero eso Necesitamos ¿Apoyo de quién? De la ciudadanía De los medios de comunicación Y del gobierno Mientras yo no llegue Y le diga A ver por ejemplo Canacintra ¿No? Es la cámara acá De restauranteros De Canirac Canirac La Canirac A ver Canirac Te pido tu apoyo A todos los productores De queso de tenosique O del estado de Tabasco Donde les digas Que sí o sí A todos y cada uno De los restauranteros Que estén afiliados contigo A poner un plato Con un queso De tenosique Ah bueno Ahí ya estoy aportando Ahí ya te estoy ayudando ¿No? Ok Seguimos ahorita Platicando contigo Vamos a un pequeño corte Y regresamos A través del 102.5 En este interesante tema De los festivales gastronómicos Ingeniería en química De procesos industriales La ingeniería en química De procesos industriales Está dividida en tres áreas Fluidos de perforación Prevención de corrosión Química industrial En el área de fluidos De perforación Aprenderás A preparar fluidos Así como determinar Sus propiedades físicas Y químicas Para optimizar La operación De la perforación Además de identificar Equipos Y herramientas Que se utilizan En la perforación De pozos petroleros En el área de prevención De corrosión Y química industrial Aprenderás Los principios básicos De química Para prevenir La corrosión De materiales metálicos Aplicables En las diferentes industrias Además de métodos De transformación De materia prima Manejo de equipos Para medición Y monitoreo De la corrosión Y diseño De equipos Para la conversión De la materia prima Al término De la ingeniería En química De procesos industriales En cualquiera De sus áreas Podrás desempeñarte Profesionalmente En empresas públicas Y privadas Relacionadas Con la industria Del petróleo Alimentos Y químicos Ya sea En la administración De proyectos Ventas Laboratorios De control De calidad Y operación De equipos De transformación De materia prima Licenciatura En gastronomía En esta carrera Aprenderás Técnicas de cocción Montajes Y estandarización De platillos Producción De alimentos A gran escala Logística De eventos Gastronómicos Servicios De alimentos Y bebidas Catas de vino Maridaje Repostería Cocina internacional Diseño de menús Diseño de cocina Y manejo higiénico De los alimentos Podrás desempeñarte Profesionalmente En restaurantes Hoteles Cruceros Comedores Industriales Comedores Escolares Supermercados Panaderías Pastelerías Realizando Consultorías Como chef Instructor O creando Tu propia empresa Regresamos aquí En debate de cuatro A través de 102.5 Sintonía Y seguimos Hablando De los festivales Gastronómicos Y bueno Ahorita Vamos a entrar Platicando Algo que No estábamos Aquí fuera De acá Platicando Con Pedro Bueno Lo que dice Es promocionar Fuera de Y no dentro Tú mencionabas El festival Del mole Que se hace En la ciudad De México En San Pedro En San Pedro Y de lo que decía Ahorita el chef También del trabajo O el tema De los restaurantes En Yucatán Hay un festival El festival Coven Que celebra Finales de Noviembre Principios de Diciembre Y va en ese sentido Que se escogen Como sedes Varios restaurantes Que utilicen Los ingredientes Del lugar Entonces De esa manera Tú estás promocionando ¿Por qué? Porque también hay que decirlo Y no hablemos De municipios Sino el propio estado La ignorancia Es a nivel de estado Es decir Hace poco Yo escuchaba Este Que decían El carnaval Del Pochó El carnaval Desde el Pochó Es carnaval De Tenosique Y ahí hay danza Del Pochó La gente no identifica Ese tipo de cosas O en su momento Decían Este Cuevas Caberdas En Tabasco Unas sí Otras no ¿Qué tipos de queso Existen en Tabasco? Y no le metes competencia Sí Allá Entonces Mencionábamos esto Promocionamos el mole Fuera de ¿Ok? El lugar Origen ¿Por qué? Porque entonces Tú estimulas Que vayamos a visitar ¿Sí? El lugar donde Se prepara De manera Vamos a decirlo Tradicional Que vayas a buscar ¿Sí? La tradición Que ahí entraríamos También en Otro tipo de cosas ¿No? Si no lo conoces Es como Vámonos a nivel internacional El Oktoberfest ¿No? Es en Alemania Porque es la tierra de la cerveza Imagínate el Oktober Lo han hecho en otros lados Y pues No es lo mismo No pega No es el impacto No se hace impacto Pero Pero pues Es como Acá Es como Vamos a hacer El festival del Pozol Y te lo quieres llevar A Singapur O sea No O sea No Vete al sur De la República Mexicana ¿No? Vete a Chiapas Vete a Tabasco Y ahí Y ahí Y proyecta Lo que es el Pozol Para el mundo O sea Pero que sepan De dónde salió De dónde está la raíz Dónde está el maíz Por ejemplo Hablando del caso particular Del maíz Del Pozol Y el Chorote No hay mucha distancia Probando en Tabasco Entonces La fresa Que se hace En el mes De La anotación De mes De marzo Y no solo es de postre Te habla de vinos Y de cualquier otra forma En que te vayas a hacerlo Esa es la riqueza Del festival Es no nada más Mostrar la materia prima Sino cómo puedes utilizarla En muchas cosas Ya te sí Si mira Tengo por ahí Diez anotaciones Que me gustaría ir comentando Tenemos también El festival del Chile De Nogada Que se hace Acaba de pasar En el mes de agosto Que se hace en Puebla Y va muy ad hoc Con las festividades De las fiestas patrias ¿No? Que estamos pasando ahorita Y entonces bueno Y no solo Lo vamos a encontrar En ¿Cómo se llama? En Puebla Lo vamos a encontrar También en algunos Estados incohercinos Como Hidalgo De hecho algunas cadenas De restaurantes Se manejan Ese mes O durante todo el mes En Y a veces Los pueblos más ricos En donde no son El lugar de origen Por ejemplo Te voy a contar Una anécdota Yo una vez fui a Motul Porque quería yo probar Los chiles Verdad Los huevos motuleños Y nada que ver ¿Sí? El lugar como Pintoresco y todo Es muy bonito Pero nada que ver A que tú Yo creo que Los mejores huevos motuleños Los he comido En Veracruz ¿No? También depende De la cocinera Y el cocinero Hay muchos factores Que estamos Podrían La receta Yo creo que el festival Va mucho a lo que nos está diciendo Aquí Vero En el que tenemos que Darle a conocer Un poquito más De qué le podemos sacar Al producto que estamos ofreciendo Y entonces Ahí sí vamos a ver De ramas Económicas Y entonces también vamos a ver También la parte Cultural Porque vamos a decir Bueno Aquí se siembra esto Aquí lo hacemos así Y de aquí sale Para afuera Es una ventana Como decía Del caso de la pecera ¿No? Una pecera Es una proyección O sea Yo soy el pececito Que está nadando Adentro de la pecera Pero necesito Un buen Promotor Para que diga Oye mira El pececito Que está acá adentro De la pecera Nada bien bonito Y ese es de acá Y de ta 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 Pero eso es Labor de uno ¿No? De proyectar Hacia los ojos De los demás Decir oye Este Y ese pececito Se come Ah sí ¿No? Como lo del rollo Este que hacen acá Ahorita Lo del pez diablo ¿Cómo le llaman? Así se llama Ajá Pero es su Plecustomus ¿No? Que ya ahorita Ya se está cocinando Y la gente No, no Es que eso Claro que se come Pero ¿Es tarea de quién? De los cocineros Y de los Los que se dedican Bueno Los que están Los que tienen terrenos Donde se da como Dirían acá Como mal monte Sacarlo Llevarlo a los cocineros Y que nosotros Los cocineros Los procesemos Y te lo doy a probar Oye Juan Oye Pedro Oye Te doy a probar Este ¿Qué es? No te voy a decir nada Pruébalo Hubo alguien Que tuvo la idea De a ver si hay tanto Para que nos sirve Exacto Y surgieron harinas Eso que se le llama Ah pues proyección Como lo proyecto O sea ya está ahí Ahora como lo proyecto Igual un festival Ahí está el festival Ahí ahora Habría que ir consolidando Un festival Tras otro O sea ya teníamos El del chocolate Creo Que todavía No llega A una etapa De madurez En cuanto a Inició en centro De convenciones Estuvo ahí Sin mal no recuerdo Tres años Y de ahí Se lleva A las naves Del parque Tabasco Y queda insuficiente ¿Por qué? Porque se ve relleno Se termina viendo Un momento de relleno Totalmente ¿Por qué? Porque de repente Entras Metes ya los queseros Metes ya Voy a decir Una exageración Al de las persianas Cosas que nada Tienen que ver Con el concepto inicial Como decías Chef Tienes tal variedad Que podrías llenar Una nave Del parque Tabasco Pero no ocurre Y ahora ya nos Deshicimos de este Y ahora vamos a hacer El de la butifarra Y ahora vamos a hacer El de los tíos Y ahora Vamos a consolidar uno Ya lo tenemos Bien encaminado Y vamos con otros municipios El problema es que Queremos hacer todo Y no nos da Aquí podemos decir Que el más fuerte Es el de chocolate ¿No? Más que el de los tíos O el de queso Queso y chocolate Yo creo que se dan Sí El de chocolate Para mi gusto Le hace falta mucho Lo veo muy desangelado Es más comercial No le veo mayor A mí me tocó visitar La nave El año pasado Cuando fue El festival de chocolate Y coincide una parte Que nos estás diciendo Aquí Verónica En que ya Las últimas horas De los eventos Pues posiblemente Quedaban nada más Los expositores O aquellos que estaban Concursando Y lo demás También coincido Con lo que dice Pedro Están vendiendo Cualquier otra cosa Mendo lo relacionado Un poco más al chocolate ¿No? Que podemos probar Todos los tipos de chocolate ¿Y qué se puede hacer Con ese chocolate? Y estás viendo Que si el paliacate Que si la tira borda O sea Otras cosas que ya nos van Sí son complementos Porque se van a rellenar Los stands Pero yo No tanto de rellenos Sí es complemento La parte de artesanías Yo creo que sí Porque es rescate cultural Que también tiene que haber Dentro de un festival Pero Meter productos Que nada tienen que ver Con esa línea Entonces Con todo respeto Para los chinos ¿No? O sea La feria De acá Me parece que es La feria de China Todo es Madre en China Porque tu objetivo Es vender stands Sí La venta de piso Tú debes tener el control A ver ¿Qué vas a vender? ¿Qué vas a ofertar? Si no va de acuerdo Con la línea De mi festival O de mi feria Entonces no entras En el caso del festival El chocolate ¿Cuántos productores Chocolateros No hay en el estado? Es que los debemos Convocar a todos ¿A cuántos no se les regala El stand? Porque no a todos Se les cobra Con tal de que vengan Claro Cuando entran Los sequeseros Dicen Es que les estamos dando Para que promoción Espérame Para eso tienen su festival O Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un solo festival Y metemos a los chocolateros Y metemos a los plataneros Y metemos Y entonces vas a tener Un gran evento No desangelado Festival de Tabasco 2017 Claro Y que vengan todos Y ese era el origen De la feria estatal Ya basado en la materia Ese era la feria estatal Entonces podría ser Con el festival De San Miguel de ayer De que estamos platicando Hace rato Que le llaman San Miguel Gourmet Claro Ahí todos Metemos a todos Es un poco de todo Todos los restaurantes Te ofrecen lo que tienen Porque aparte Sabes que Pierde su encanto O sea Pierde lo bonito O sea Porque hay festival De Día de las Madres Hay festival De Día de los Padres Hay festival de todo Pero si tú quieres Que sea como que La joya de la corona El festival Llamemos de Tabasco El festival del chocolate Por ejemplo Porque es tu emblema Mundial Nacional y mundial El chocolate El cacao Bueno Entonces No pongámosle más Nombres de festival A todo Porque Oye Vamos al festival Del chocolate Que es el más importante Ay no Está horrible Pero por qué Porque está muy esto Muy esto Entonces Imagínate Si el del chocolate Es majestuoso Ahora imagínate El del festival De la iguana Nadie va a ir ¿No? Sí, sí Pues tenemos varios Festivales Aquí tengo una listilla Para aquellos Que algunos estén interesados Por ejemplo En Zacatlán De las manzanas En Puebla Se hace en agosto ¿No? Para que también Se den a conocer Todo lo que se pueden hacer Con las manzanas El del molde Que hablabas En Actopan Que se hace En el mes de octubre Sí El festival del chocolate Que se hace aquí en Tabasco En el mes de noviembre El festival del tequila Que se hace obviamente En Tequila Jalisco En el mes de abril Hay uno de cerveza Que se hace en Morelia Y se hace en el mes de mayo Pero también anunciaron Uno Yo me acuerdo El año pasado De la cerveza artesanal Y se supone Que fue aquí En Villahermosa Solamente había una publicidad Y de ahí no se fue más Y también tenemos El festival del mezcal Que obviamente se hace En Oaxaca Que es en el mes de julio Y el festival del queso y vino Y que se hace En Tequisquiapan Querétaro Son de los digamos Festivales que tengan Un poquito más Más consolidados Más consolidados O que se conocen Un poquito más A nivel internacional Hay que ver más Te está faltando Uno importantísimo La Guelaguetza Que es festival del mole En Oaxaca Es un festival Que ahí se ve el baile En su mayor esplendor Y aparte hay productores De mezcal Hay mole Hay gusanos Hay esto Hay ta 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 Y de hecho hay un festival Del queso y el vino Sí Que se conoce A nivel nacional Es el que se hace En Tequisquiapan Es el que se hace En Tequisquiapan En Querétaro Es el festival del queso y vino Sí Ese es otro Si ya hay un festival En ese sentido Querer entrar a competirle Va a ser muy complicado Entonces Pero no imposible Pero te va a llevar más tiempo Y más recursos Eso sí Así es Pues bueno Hoy sí Creo que nos ganó el debate Que ha sido bonito De estar en nuestro programa Le agradecemos a Mauricio El ché Mauricio Como que nos haya acompañado Muchas gracias Estamos a la hora El día de hoy en el programa A nuestros compañeros Pedro y Verónica Y a ustedes Por darnos El tiempo De oírnos Y escucharnos Y vernos Perdón A través del 12.5 Todos los miércoles A las 12 y media Y los jueves A las 10 de la noche Muchas gracias Y nos vemos En el próximo debate de 4 A través del 102.5 Sintonía UTAP Debate de 4 La discusión de las ideas La comunicóloga El administrador El abogado El periodista Todos docentes 102.5 FM Sintonía UTAP La perfecta armonía De tus sentidos La perfecta armonía La perfecta armonía Número La perfecta armonía